¿Estás cansado de matar a mobs de tu mismo nivel o inclusive más altos que tú y aún así ganar muy poquita experiencia? Déjame que te ayudo Como pueden ver aquí, yo tengo 28.32% de experiencia Vamos a ver qué porcentaje me da matar a un harpy que es dos niveles más alto que yo Así que vamos a tirarle todo el foie Todo el foie, toqui, 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 espadita, lo noqueamos 28.34 Señores y señores, he subido 0.02% O sea que tendría que matar a 5.000 de estos bichitos para subir un nivel Qué locura ¿Saben algo? Pero así no se sube el nivel en este juego y yo les voy a demostrar cómo Vamos Claro está que las misiones que te dan en el mismo juego te dan bastante experiencia Y te piden matar a estos monstruos Eso no tiene nada de malo Es más, les aconsejo que lo hagan para así completar todas sus misiones y ganar ítems y experiencia, ¿verdad? Pero cuando ya no tengas ninguna misión, como es mi caso, el lugar donde tú debes ir es el siguiente Bueno, acá el truco es hacer caos ¿Caos qué significa? Cada mapa tiene como que un portal rojo que lo lleva al mismo mapa, pero con el cielo rojo ¿Qué significa eso? Que es PvP En estos momentos me han dicho que en el número 7 está el jefe que estamos buscando Al momento que tú matas el jefe, que ojo O sea, tiene que ser el último que le golpea, ¿ok? Ahí está Amigos, al matar a este jefe que ustedes ven aquí al centro El último que le dé un golpe se va a llevar un ítem que lo va a poder canjear en una tienda muy buena Por cosas excelentes Entonces, miren Atacamos Último golpe Nos fuimos Y de esta manera, señoras y señores Se saca el error code Como ustedes pueden ver aquí Se saca el error code Y con este error code Se van a ir a esta tienda Síganme Ok, una vez conseguidos los error codes Ustedes van a venir aquí a su celular Van a ir a System Room Ok, se van a System Room Y acá tenemos lo siguiente, amigos Vamos a ir con Lilith Lilith, ¿qué nos puedes dar por esos error codes? Y miren esas maravillas Aquí lo que más vale la pena Según yo, por el momento Es el cupón de experiencia 7 error codes, si no me equivoco Entonces, compras esto Compras también los Las pociones para las fatigas Es uno al día También todos los días Tienes que comprarlo Porque aquí viene la segunda parte Cómo subir de nivel tan rápido Y este equipamiento Va a depender, ¿ah? Yo, si no tengo tantos No lo gastaría aquí Si eres nuevo Sí te puede convenir Tener equipamiento raro Pero como yo ya tengo Obviamente ya no estoy gastando Entonces, ¿qué haces con estos cupones? ¿Qué haces con estos puntos de fatiga adicional? Te vas a ir al lugar Donde más level se consigue Que es al dungeon Más alto que tú puedas ir En mi caso Es este dungeon de acá El Pigor Fortress Entonces, voy al Pigor Fortress Entro al dungeon Y automáticamente Hago inventario Me voy aquí Y le voy a dar a 100% Experience Coupon Durante todo el daño Entonces, de esta manera Vas a subir el nivel rapidísimo Olvídate matar mobs Allá afuera En el mundo abierto Normal Porque vas a ganar 0.001% Algo así Demasiado bajo Así que esa es la manera De subir experiencia Pero para eso Todos los días Tienes que farmear En el caos ¿Qué pasa? La mayoría de gente Gasta sus puntos de fatiga Y yo hasta ayer También lo hacía Acá en el tablero Pero viéndolo bien 27.000 de experiencia En el nivel 26 Es muy poca experiencia De verdad Es muy poquita Y estás gastando 10 fatiga Entonces, ya no hagas esto A menos que esto se actualice A no sé Que te dé más 60.000 de experiencia Por lo menos No gastes tu fatiga aquí No la gastes en el cartel Yo pensé que era de la mejor manera Pero esto solamente es al inicio Ya después No te conviene hacer el cartel Hasta que comienzas a subir el nivel Y te salgan nuevas misiones de acá Entonces, de esta manera Estos Pro Subían tan rápido Y no lo sabíamos Y no lo sabíamos Y no lo sabíamos No lo sabíamos